Diccionario. Arroba diccionario. El término, adelgazamiento, se refiere al proceso de reducción de peso o disminución del grosor de algo, particularmente en el contexto de la pérdida de masa corporal. Este fenómeno puede ocurrir debido a diversas razones, como cambios en la dieta, aumento de la actividad física, enfermedades o condiciones metabólicas. En un sentido más amplio, adelgazamiento, también puede aplicarse a la reducción de la cantidad o la densidad de materiales o sustancias, como en el caso de la disminución de un recurso natural. En general, el adelgazamiento conota una transformación que resulta en una disminución notable de tamaño, peso o volumen, a menudo asociado con esfuerzos por lograr una mayor salud o eficiencia.